En un ejercicio como este, la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados con usar los 5 y los 7, y si lo hacemos, los orquestamos de diferente. O sea, el momento que tienes este ejercicio ya cogido, la cosa es utilizar estos 5 y estos 7 y orquestarlos por la batería. La mayoría de nosotros cuando hacemos 5 es... La mayoría de nosotros cuando tocamos 5 siempre tocamos ese stinking. As opposed to taking the same tempo and playing. And it has a really nice effect to go back and forth between 5s, 7s, 6s and 4s. Utilizando ese cambio de 5s a 4s a 7s, parece que es un especie de efecto de acelerar, retardar. So, once you get comfortable with that exercise, or things using those grids, you can start stretching things and moving around. En el momento que acabas de coger este ejercicio, sí que tienes la habilidad de, parece, de estirar las cosas. And then you're not thinking so much from here, as much as you're feeling something from here, and you're easily going back and forth between the grids. Y es cierto que ya no estás pensando en lo que están haciendo tus manos, sino la verdad es que es tu cabeza la que está mandando ahí. Once it becomes second nature, you can just practice over a click and implement it. Bien, lo que tienes que hacer es utilizar un metrónomo porque acaba siendo pues algo natural. So, solamente utilizando 4s, 5s y 6s, se puede hacer algo así. No, nosotros no nos ayudamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Este es un solo ejercicio más, que puede haber muchos otros diferentes. Bueno, no tenemos mucho tiempo, como he dicho antes. ¿Tenéis alguna pregunta sobre lo que queréis escuchar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer una melodía sobre ese groove de shuffle que habéis escuchado! ¡Vamos a hacer una melodía sobre el groove que habéis escuchado antes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!